1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otro ataque. Williams tenía razón. Tengo que quitarle la llave a Walsh antes de que destruya toda la ciudad. Ten cuidado. Esa nube está llena de químicos. Te matará o te convertirá en un monstruo. Ya es tarde para preocuparse por eso, Jack. Detén a wall, Seiden. Eres nuestra única esperanza. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí estás! ¡Voy a por ti! ¡Suscríbete! Todo irá bien. ¿La curarás? Estoy haciendo lo que puedo. Pero está débil. Más que los demás niños. Pero tú puedes salvarla, Aiden. Tú puedes salvarla. ¿Qué ha sido eso? Estoy fuera. Aiden. Aiden, ¿dónde vas? Vía Walls, Laguan. ¡Casi! ¿Aiden? ¿Qué ocurre? Aiden, esto no me gusta. No pasa nada. He encontrado su rastro. Voy a ir a por él. Aiden, para. Dime dónde es. Así que ahí es a dónde vas. Te encontraré. Te encontraré. Y te mataré. No te rindas. No te rindas. Que cosa es tan소imo. Aiden. De algo. Creo que los he encontrado. Estoy tan cerca, Lawan. Está mal, literalmente, al fin de la vida. Sí. ¿Qué estás buscando aquí, loco de la vida? El X-13. Al fin. Sigues metiéndote en líos, ya veo. ¿Lawan? ¿Qué haces aquí? ¿Pensabas que te iba a dejar toda la diversión? Esto no tiene buena pinta. Y tú corres peligro conmigo, Lawan. Lo sabes. No lo entiendes. Esos cabrones destruyeron todo y a todos. ¡Cuánto amaba! Todos los que murieron en el ataque. Franca ha muerto. No, no te perdería a ti también. No me pasará nada. Todos dicen lo mismo. Oye. Mírame. Mírame, Lawan. Voy a volver. Volverás, porque voy a acompañarle. Lawan. Fran no hacía más que decir que tengo manera de corredor anotura. A ver si es verdad. Las damas primero. Está empeorando, ¿verdad? Estás mal. Todo irá bien. Lo encontraremos antes de que avance más. Lo conseguiremos. ¿Entendido? Sí. Lo vamos a encontrar fijo. Acabemos de una vez. ¿Qué pasa? Ay, no. Lawan, ¿estás ahí? Lawan. Aiden, me he encargado de los guardias, pero no sé cómo abrir la puerta. No sé cómo abrirla, en serio. Intenta encontrar otro modo de entrar. Ok. 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 Tengo algo. ¿Te encuentras bien? Claro. Ellos, no tanto. Ensáñamelo. Déjalo. Tenemos problemas más graves. Mira. Dios. ¿Qué es esto? Almacenaban comida aquí. Combustible, agua. Colega, mira esto. Estaban acumulando suministros. Caray. Dios. Él ese ahí lo construyó para que algunos pudieran sobrevivir a la plaga. Como el arca. ¿Arca? El arca de Núe. De la Biblia. Pero allí, el objetivo era salvar parejas de animales. Y aquí, seguramente solo a mamonazos del S.A. No parece que sea para la gente corriente. No, cabrones egoístas. Y tampoco parece que nadie llegase aquí. El virus fue más rápido que ellos. Se hizo justicia. Walsh venía hacia aquí, sin duda. Sabía que contenía todo lo que necesitaba para sobrevivir. Tenemos que encontrarlo. ¿Entiendes? Espera, yo iré delante. Tendrías que haberme matado. ¿Ahora vale? Las oportunidades perdidas suelen acabar mal. Señores. Lawa, no te metas en esto. Tus payasos obedecen tus órdenes. Yo no. Gacon. Tan cerca como siempre. Y tú siempre has sido un gilipollas egocéntrico. ¿Qué? ¿Eso era para herir mis sentimientos? Los tengo a tiro. Espera. Se trata de matarlo. Espera, escoder. Pueden resultarle útiles a mano. ¿De qué cojones va a esta mierda? Acabarás con un virus en el cráneo. Tú también. ¡Ago! ¡No! 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 ¡Ayúdalo! 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 ¿Jacón? Lawan, ¿cómo va tu herida, pajarito? Es un rasguño. La resaca después de beber el vodka de vallas de Frank es peor. Hasta hoy creo que no escondió la botella para darme una lección. Me acuerdo, me acuerdo de la primera vez que me lo contaste. Tienes suerte, chaval. Tienes suerte de que estuviera contigo. Si no, te habría matado. He visto los planos, Aiden. La sala de control está por ahí. Walsh debe andar buscando algo ahí dentro. Voy a ir a por él. Llévate a Hakon. Tú recupera esa puñetera llave, Aiden. O estamos todos muertos. V siglos. ¡V siglos! ¡Suscríbete! 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 Corre. ¿Eidy? ¿Huimos o qué? Pero, tal que ya. Cuando nos hagamos viajes, ¿no te fastidias? ¡Ahora, Eidy! Necesitamos suministros. Todo está listo. Nuestras camas. ¿Por qué no recuerdo haber hecho esta foto? ¿Quién escribiría esto? No, no. No, no. Gracias.